Vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en Job capítulo 5, versos 8, aleluya ¿Tienen Biblia o no? Gloria al Señor, algunos no tienen Biblia, ¿y qué hacemos? Todos deben tener su Biblia, porque si usted viene acá, usted es un creyente en Dios, ¿sí o no? Y los que creemos en Dios, debemos tener Biblia para leerla, porque la Biblia es la Palabra de Dios Trate de conseguirse su Biblia, en la librería principal tenemos Biblias de todo precio Hay Biblias económicas hasta de 12 soles, cómprese su Biblia para que usted la lea Ya, hombre y mujer que no lee la Biblia es un ciego, y un ciego no sabe a dónde camina Aleluya, hay que leer la Biblia, póngase de pie por favor, póngase de pie, todos, todos de pie De pie, levante su mano, a ver todos, todos, quiero verlo a todos, levante su mano Levante su mano, leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Job capítulo 5, versos 8 Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables Y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos Que pone a los humildes en la altura, y a los enlutados levanta a seguridad Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada Que reprende a los sabios, o que prende a los sabios en la astucia de ellos Y frustra los designios de los perversos, amén Ahí no me levante su mano para Cristo De juntos conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Dios mío, ten misericordia Dios mío, tenga piedad Dios mío, tenga compasión, Señor Oro, bendito Dios Ayúdame, Señor Ilumina mi mente, mi corazón Y utiliza mis labios, mi boca, mi lengua Para aplicar tu palabra, Señor Ora por liberación y milagros sanidades Dios mío, confirma hoy día Esta campaña en ayuno Haciendo liberación Libertando a la gente, Señor Sanando a los enfermos, Padre Porque tú eres un Dios Que haces maravillas sin número Confirma tu palabra Y acto y reprendo al diablo Echo fuera los demonios En el nombre del Señor Jesús Salga, diablo Salga, demonio Salga, Satanás En el nombre del Señor Jesús Amén Tomen asiento, siéntese Aleluya Siéntese Gloria al Señor Y escuchen atentamente La palabra de Dios Te ha cuidado con sus niños No le deje que llore Ya Hágale callar a sus hijos Que no llore Porque si va a estar llorando La gente no va a escuchar Y el diablo Trabaja así Es un trabajo Del diablo El diablo Ha venido para matar Hurtar y destruir El diablo Va a trabajar Para que usted No escuche La palabra de Dios El diablo Sabe que el día Que usted escuche La palabra de Dios Usted va a creer en Dios Y se va a salvar Aleluya Pablo a los coritos Le dice El Dios de este siglo Enseguecido El entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio El diablo No quiere que usted Escudriñe la palabra de Dios El diablo El diablo No quiere que usted Oiga la palabra de Dios ¿Me entienden? Porque Jesús dijo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis vida Eterna Por eso recomendamos Aquí en la iglesia Cómprese su Biblia Lea la Biblia Y haga lo que dice la Biblia Y Dios va a estar con usted Cuando usted lee la Biblia Usted está alimentando su alma Y usted está teniendo vida eterna Aquí a mí ve A su nombre Aquí en donde hemos tomado Este pasaje Job capítulo 5 Versus 8 Dice Ciertamente yo buscaría a Dios Y encomendaría a él mi causa El cual hace cosas grandes E inescrutables Maravillas sin número Eso dice Job Dice Ciertamente yo buscaría a Dios Y cuantos han venido a buscar a Dios El día de hoy Hemos venido a buscar a Dios Si O hemos venido a buscar otra cosa O han venido a buscar al pastor Aquí no venimos a buscarle al pastor Aquí no venimos a buscar otra cosa Nuestro propósito de estar aquí Es buscar a Dios Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice La mano de Jehová está para bien Sobre todo los que le buscan Cuantos han venido a buscar a Dios Dían gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Y Job dice Porque él buscaba a Dios Dice Ciertamente yo buscaría a Dios Y encomendaría a él mi causa El cual hace cosas grandes Inescrutables Maravillas sin número Hace cosas grandes Inescrutables Y maravillas sin número El mundo no conoce eso Porque si conociera Buscaría a Dios El mundo prefiere Buscar otra cosa Antes que buscar a Dios Hay que buscar a Dios Él es un Dios Que hace cosas inescrutables Y hace maravillas sin número Por ejemplo Con el pueblo de Israel Si usted lee la Biblia Usted va a encontrar Dios hizo maravillas Bendito sea Dios ¿Quién vive? Ahí vamos a leer acá En Éxodo capítulo 34 A ver que le dijo Dios a Moisés En Éxodo capítulo 34 Versos 10 Aleluya ¿Encontraron o no? Dice Y él contestó He aquí yo hago pacto Delante de todo tu pueblo Haré maravillas Que no han sido hechas En toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo En medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda Porque será cosa tremenda La que yo haré contigo Aquí está haciendo una promesa A Moisés Está haciendo una promesa Dios a Moisés Aleluya Le dice Haré maravillas Que no han sido hechas En toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo En medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda La que yo haré contigo Ya eso es lo que sabía Job Job sabía esto Que Dios es un Dios Que hace maravillas Que hace cosas grandes Inescrutables Por eso él dice Yo ciertamente buscaría a Dios Ojalá usted también Que no visita De aquí en adelante Usted comience a buscar a Dios ¿Me entienden? Él es un Dios Que hace señales Prodigios Hace maravillas Sin número Gloria a Dios Que ambive Por ejemplo Con el pueblo de Israel Cuando ellos Se encontraban Frente al mar rojo Y el enemigo Los perseguía Dios que cosa hizo Abrió camino Por medio de él Del mar Eso el hombre No puede hacerlo Usted piensa que Algún hombre La tierra Tendrá esa capacidad Tendrá ese poder Esa inteligencia Para abrir Abrir camino Por dentro del mar No puede No puede No puede Ni atravesar un río Que será abrir camino Por medio de un mar Ya gloria al Señor Pero Dios sirve Porque Dios no es Como el hombre Dios es Dios ¿Me entienden? El hombre es limitado El hombre es polvo De la tierra Todas las naciones Dicen la palabra Dios Que delante De la presencia De Dios Somos como una gota De agua Que cae de un cubo El hombre Ante la presencia De Dios Somos como langostas ¿Quién vive? Y a su nombre Pero Dios No es como el hombre Dios no tiene Principio Ni Ni fin Él no tiene Ni padre Ni madre Aleluya ¿Me está escuchando? Ya Él es un Dios Grande Todopoderoso El cielo Es su trono La tierra Es el estrado De sus pies ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces Cuando el pueblo De Israel Estaba siendo Perseguido Por su enemigo Y al frente Tenían el mar rojo Gloria al Señor Dios abrió Camino Por medio del mar Y toda una noche Ellos caminaron Por dentro del mar Pero en tierra seca ¿Me están entendiendo? Y cuando ya amanecía Dios le dijo a Moisés Regresa Toca Agarra tu vara Y toca las aguas Para que el agua Vuelva a su normalidad Y fue así Moisés Cuando todos Habían salido Moisés Agarró su vara Tocó las aguas Y el agua Volvió Otra vez A su lugar Y los enemigos Estaban dentro Del mar Mira que no tuvieron Temor De entrar Como cuando el diablo Ciega A la persona Lo ciega Totalmente Yo me pongo Yo me pongo A pensar Gloria al Señor Si el enemigo Había sido inteligente Al verlo Al mar Que se dividió En dos partes Se abrió Camino Por dentro del mar Ellos habían dicho No Dios está Con ellos No entremos acá Porque nos va a ir mal Dios está Con ellos Y usted sabe Que nadie puede Pelear contra Dios Si vos Y a su nombre Pero no Pues de entrar Como si no hubieran Visto nada Aleluya ¿Me entiendes? A lo menos Dios Si hubiera Algo que Acontece Uno es para Pararse Y ponerse A meditar Mira Mira lo que Está pasando Y es uno Para tener Temor a Dios Pero ellos No tuvieron nada Pues entraron Nomás Y gloria al Señor Y cuando el agua Volvió A su lugar Ellos se Encontraban En el medio Del mar ¿Me entiendes? Entonces ellos Ahí recién Se dieron cuenta Dijo Volvamos Jehová Pelea En contra De nosotros Pero cuando Volvieron El agua Ya estaba Tapado El camino Había estado Tapado Por agua Gloria al Señor Y ahí Terminaron Ahogados En medio Del mar ¿Se acuerdan? Y ahí Dios se está Confirmando A Moisés Que le dice Yo haré Maravillas Delante de ti Y delante Del pueblo ¿Quién vive? ¿Qué más hizo Dios Con Israel? ¿Alguien sabe? Cuando no tuvieron Que comer Estaban en el disierto El disierto Es disierto No hay nada No hay ni agua Nada Ya Y estaban De hambre Gloria al Señor Israel Clamó a Dios Y Dios Los envió Del cielo Maná ¿Me está Escuchando? No Y de ese Maná Se hacían Este Tortas Panes Y comían ¿Durante cuánto Tiempo les dio Dios Maná del cielo? Durante 40 años ¿Me entienden? Cuando amanecía el día Ellos se iban Al campamento A mirar Toto Maná Somente ellos Juntaban Para hacerse Panes Les dio Pan del cielo Se da cuenta Cuando no tenían Agua para beber Dios Lo dio Agua de la roca Dios le dijo A Moisés Agarra tu vara Y golpea A la roca Y de la roca Saldrá agua Moisés Obedeció Fue Golpeó la roca Y de la roca Salió agua Donde bebió El pueblo de Israel Y también Bebieron sus animales Se da cuenta Por eso El salmista David dice Joven fui Y envejecí Y yo no he visto Justo desamparado Que su descendencia Mendigue Pan O sea que El que anda con Dios Gloria al Señor Este tiene La bendición de Dios Nunca va a estar Desamparado Bendito sea Dios Nunca va a mendigar Pan No va a tener Necesidad de nada Porque está con Dios Y al que está con Dios Dios lo tiene todo ¿Quién vive? El problema está Que la gente Vive lejos de Dios En vez de buscar a Dios Le buscan al burujo Hay gente que le busca Al burujo ¿Sabe usted eso o no? Otros buscan La ayuda del doctor Otros buscan Al alcalde Otra gente Le buscan Al presidente Gloria al Señor Así la gente Anda así Buscan la ayuda Del vecino Buscan la ayuda De la familia Pero no buscan La ayuda De Dios Hay que buscar A Dios ¿Me entiende? ¿Quién vive? A su nombre Abra su Biblia En Esdras Vamos a ver En Esdras Para que le aumente Su fe Y usted también Busque a Dios Aleluya Para que nuestros Ollentes también Busquen a Dios Esdras capítulo 8 Verso 21 Vamos a ver aquí Cómo se busca Dios Escuche Publiqué ayuno Allí junto Al río Ajaba Para afligirnos Delante de nuestro Dios Para solicitar De el camino Derecho Para nosotros Y para nuestros Niños Para todos Nuestros bienes Porque tuve Vergüenza De pedir Al rey Tropa Y gente De caballo Para que nos Defendiese Del enemigo En el camino Porque habíamos Hablado al rey Diciendo La mano De nuestro Dios Está para bien Sobre todos Los que le buscan Mas su poder Y su furor Contra todos Los que le abandonan Ayunamos pues Y pedimos A nuestro Dios Sobre esto Y el nos fue Propicio ¿Quién vive? Aquí el pueblo De Israel Se encontraba En angustia ¿Y por qué Llegó a tener Angustia acá? Gloria al Señor ¿Por qué estaba Angustiado? Aleluya Porque el enemigo Se había levantado Para atacar Al pueblo de Dios Aleluya ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Cristo Y nosotros También La iglesia de Cristo Tenemos un enemigo Y como se llama Ese enemigo Se llama Satanás O el diablo O los demonios Usted como quiera Llamarlo O la serpiente Antigua O dragón Que es el mismo Y a ese Satanás El diablo Es el enemigo Nuestro Es el enemigo Mío Es el enemigo De usted Y es el enemigo De Dios Y es el enemigo De toda la humanidad Y ese enemigo Ha venido Para atacarnos Para matar Hurtar Y destruir Aleluya Y como vamos A vencer Ese enemigo Buscando La ayuda De Dios Y sin Dios No podemos Hacerle frente Porque el diablo Es diablo Él también Es un Dios Él también Es un Dios Que tiene poder Pero es un Dios Con letra minúscula Y tiene poder Para hacerlo malo ¿Me entienden? Tiene poder Para matar Hurtar Y destruir Por eso que la gente Sufre ¿Quién vive? Y así nomás La persona No puede hacerle frente Porque es un enemigo Que tiene poder Pero si nosotros Buscamos a Dios Ahí si El diablo Es derrotado El enemigo Es derrotado Porque Gloria a Jesús Jesús Lo derrotó Al diablo ¿Quién vive? A su nombre Y la sigue Derrotando ¿Cuántas veces Quiere? Bendito sea el Señor Entonces acá Pero Israel Aleluya Tenía un enemigo Me está escuchando ¿No? ¿Y quién era su enemigo De Israel? Las naciones gentiles ¿Me entienden? Gloria al Señor La gente que no conocía a Dios ¿Me está escuchando? ¿No? La gente que andaba en pecado La gente que le gustaba Adorar los ídolos A la gente que le gustaba La brujería La gente pagana Gloria a Jesús Ellos eran los enemigos Del pueblo de Israel Y cada vez se levantaban Para atacar Para destruir al pueblo de Dios Aquí ellos estaban pasando Y el enemigo se levantó Para bloquearles el camino Para no dejarles pasar Ya Entonces Viéndose en aprieto En angustia El pueblo de Israel ¿Qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo Esdras? Le invocó al pueblo de Dios Para que haga Ayuno Le dijo No Vamos a buscar la ayuda de Dios Y para obtener la ayuda de Dios Hay que ayunar ¿Quién vive? Escucha acá Dice Gloria al Señor 8.21 Y publiqué ayuno Junto al río Agaba Te escuchando Ayunaron Junto a un río Aleluya Bendito sea Dios Porque estaban en el camino No les quedaba otra cosa Ahí ayunaron Junto a un río ¿Y saben que consiste el ayuno? No ¿Alguien sabe en qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en no comer Ni beber Ni agua Cuando la persona está ayunando No come nada Se abstiene totalmente De alimentos Y no toma Ni agua ¿Cuántos están en ayuno hoy día? Levanten su mano Aleluya Aleluya Dios va a hacer grandes cosas hoy día Porque el pueblo está en ayuno Y si usted no está ayunando Ayune también Otro día haga ayuno Ya Cuando la persona ayuna Para Dios Ahí va a tener la ayuda de Dios ¿Quién vive? A su nombre Porque Dios le gusta Le gusta que ayunemos El Señor Jesús Cuatro días ayunó Cuarenta días y cuarenta Cuarenta noches Porque a Dios le gusta que ayunemos Pero hay gente que no ayuna El mundo que va a ayunar Al mundo le gusta comer, comer Y si es posible Come cuatro, cinco veces al día Aleluya No El pueblo de Dios Hay que ayunar Ya Gloria a Jesús El Señor Jesús dijo Hay género que no sale Sino con oración Y Ayuno Entonces escucha acá Publiqué ayuno Junto al río Agaba Para afligirnos Delante de nuestro Dios Aleluya ¿Qué más? Para solicitar de él Camino derecho Para nosotros Para nuestros niños Y para todos nuestros Bienes Porque tuve Vergüenza de pedir al Rey Tropa y gente de a caballo Para que nos defendiese Del enemigo en el camino Que dice el hombre Dios Tuve vergüenza De pedir ayuda Al Rey Aleluya Y ese es el Hijo de Dios El Hijo de Dios No pide ayuda Al hombre ¿Me entienden? Ande a mí me da vergüenza Ir pedir ayuda Al alcalde Me da vergüenza Estar pidiendo ayuda Al gobierno Me da vergüenza De estar pidiendo ayuda Por ahí a alguna persona No Se pide la ayuda A Dios ¿Quién vive? A su nombre Ya Si este hombre De Dios Se había ido A pedir ayuda Al Rey El Rey De repente Le daba ayuda Le mandaba Una tropa Un ejército Para que le defienda Del enemigo Bendito sea Dios Por un momento De repente Lo defendía Pero después Si va a ser igualito Ya Pero el que pide La ayuda A Dios Ahí va a ser Algo diferente ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Dice Dice Porque tuve vergüenza De pedir al Rey Tropa Y gente de caballo Que nos defendiese Del enemigo En el camino Porque habíamos Hablado al Rey Diciendo La mano De Jehová Nuestro Dios Está para bien Sobre todos Los que le Busquen ¿Qué dijo? La mano De Jehová Está para bien Sobre todos Los que le buscan ¿Cuántos Han venido A buscar a Dios? La mano De Dios Está aquí Con nosotros Para ayudarnos Ya Y su furor Contra todos Los que le Abandonan Ahí está el asunto La mano De Dios Está para bien Está para bien Pero sobre todo Los que le buscan Más su poder Y su furor Contra todos Los que le Abandonan Aleluya ¿Quién vive? Por eso Que a la persona Que está sin Dios Nunca le va a ir bien La persona La persona Que vive sin Dios Le va mal Le va mal Y cada día Le va mal Y le va de mal En peor Al que le va bien Es a la persona Que busca a Dios Bendito sea Dios Quien vive Ayunamos pues Y pedimos A nuestro Dios Sobre este Sobre esto Y Él nos fue Propicio Ayunaron Y oraron Pidieron misericordia Pidieron a la ayuda A Dios Y Dios lo bendijo O no lo bendijo Dios le fue Propicio Dios le fue Propicio Vamos a ver Otro pasaje Aquí Gloria al Señor En crónicas Capítulo 16 Segunda de crónicas Capítulo 16 Aleluya Versos 11 Bendito sea el Señor Vamos a ver Vamos a ver acá Que es lo que pasó Segunda de crónicas Capítulo 16 Versos Cuanto le dije Versos 11 Escucha acá Dice Muerte de Asa Masé aquí Los hechos de Asa Primeros y postreros Están escritos En el libro De los reyes De Judá De Israel Asa Gloria al Señor Era rey de Judá Ya Dice En el año 39 De su reinado Asa Enfermó Gravemente De los pies Llevaba 39 años Gobernando 39 años Gobernando A Judá Y enfermó De los pies Y en su enfermedad No buscó A Jehová Sino A los Médicos Aleluya Es el error Que cometió Este hombre Se enfermó De los pies Aleluya Y cuando Él está Enfermo A quien Buscó A quien Buscó A los Médicos Eso es lo que Hace la gente Así o no Se enferma Le duele La barriga Le duele La cabeza Le duele Las piernas Lo primero Lo que hace La gente Es correr Al médico A buscarla Aleluya Pero el que Conoce a Dios No hace eso El que Conoce a Dios Busca a Dios Me entiende Hay un problema Busque a Dios Está enfermo Busque a Dios Necesita alguna cosa Hay que buscar a Dios Que vive Y a su nombre Que necesitaba Esdras Camino derecho Para hacer pasar A sus hijos Y todos sus bienes Y el enemigo No quiere dejar Pasar Entonces Que cosa Hizo Busco a Dios A través del ayuno Y La oración Y le dio La victoria Este rey Enfermo En vez de buscar A Dios Busca al médico A ver si el médico Le salvó Vamos a ver acá Dice Y no busco a Dios Y no busco a Jehová Sino a los médicos Y durmió Aza con sus padres Y murió Y murió en el año Cuarenta y uno De su Reina Se murió No se murió Se murió Como dales el Señor Una lección Que el hombre No puede darte vida No puede darte vida Me entienden Por más buen doctor Que sea Él no puede darte vida Me entienden No puede darte vida Nuestra vida Está en las manos De De Dios Abra su Biblia Deuteronomio Gloria al Señor O vamos a Samuel Bendito sea Dios O vamos a Samuel Primera de Samuel Bendito sea el Señor Quien vive Cristo Y a su nombre Aleluya Abra su Biblia En primera de Samuel Capítulo A ver Vamos a ver acá Capítulo 2 Verso 6 Primera de Samuel Capítulo 2 Verso 6 A ver Abra su Biblia Aleluya Algunos ya están durmiendo Yo no les he dicho Que se pongan a dormir Abran sus ojos Y escuchen ¿Quién vive? Bendito ¿Cuánto están escuchando? Digan Gloria a Dios ¿Cuánto están durmiendo? Digan Gloria a Dios ¿Y para qué te duermes? Aleluya ¿Cuánto están durmiendo? Gloria a Dios Bendito sea Dios ¿Quién vive? Bendito Primera de Samuel Capítulo 2 Verso 6 ¿Qué dice? Jehová mata Y Él da vida Él hace descender al Seol Y Él hace Subir Tremendo Si uno No se olvide ¿Quién es el que mata? Jehová Jehová quiere que mueras Te vas a morir ¿Y quién te puede librar? Lléveme al doctor Me voy a morir No, no te va a dar vida El doctor Te vas a morir Y si Dios No quiere que te mueras Mas ya te abandonen No te vas a morir Dios te va a cuidar Que no te mueras ¿Quién vive? Jonás ¿Ustedes Ha leído la historia De Jonás No? Aleluya A Jonás Cuando no le fue bien Y la barca Era azotada Por un fuerte viento En el mar ¿Qué dijo Jonás? Echadme Al profundo del mar ¿Y para qué quiso Que lo echen? ¿Cuál fue la intención De Jonás? Morirse ¿Y cuántos quieren morirse Acá? Levante su mano Aleluya Que a mí ve Este Jonás Era medio loco Oigan Écheme al mar Y se aquietan las aguas Porque él quería morirse Me echan al mar Y me muero Te morirás Si Dios permita Y se murió Jonás ¿No? ¿Qué cosa hizo Dios Para que no se muera? Dios preparó Un gran pez Ya Y cuando lo echaron A Jonás Ese pez lo agarró A Jonás La devoró Y estaba Tres días Y tres noches En el vientre del pez Y no se moría Pobre Jonás ¿Sí o no? Aleluya Que a mí ve Muérete Nada No le queda otra cosa De pedir misericordia Señor Perdóname Si me sacas De acá Señor Yo te prometo Yo te prometo Un sacrificio Hizo un voto Ya Aleluya Algo le prometió Sacrificar Y Dios ordenó Al pez Que vaya Y lo vomite En las costas De Nínive Y ahí Y ahí Le vomitó Y ahí Ya se levantó Y comenzó A predicar ¿Quién vive? Entonces Cuando la persona Gloria al Señor Este No es momento Que muera Así lo busca La muerte No lo va a morir A eso me hace Recordar A uno De esa abogada Llegó un día Miércoles Para acá Miércoles Creo ¿No? ¿Se acuerdan? Todo ensangrentado La cara Las manos Los brazos Una lástima Le faltaba Un pedazo De piel En la cara Y llegó A casa Sacudiéndose Y en el momento De la oración Le dije ¿Qué pasó Amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Te han pegado? No Dijo Me tiré Debajo Del carro Para matarme Vio un camión Que estaba pasando Y él se mandó De Al pie El camión Para morir Que terrible ¿Por qué? Y porque Estaba lleno De problemas El diablo Ha venido Para matar Hurtar Destruir Pero te podrá matar Cuando Dios lo permite Si no No puede hacer nada Y se botó Debajo Del camión Para que el camión Pase por encima Le chocó Pero el chofer Hizo una maniobra Y no le mató Lo accidentó Nomás Y entonces Al ver que no murió Vino acá A buscar a Dios Gracias Gracias a Dios Aquí oramos Al Señor El Señor Le quitó Las dolencias Y se arrepintió Que a mí No sé Si seguirá Adelante Otra vez Ahora va a mandar Al mundo Pero cosa De él Yo ya le hablé Y él Ya llegó A saber La verdad Entonces dice Jehová Mata Y él Da vida Él hace Descender Al Seol Y él Hace Subir Jehová Tiene poder Para matarte O darte La vida Él tiene Poder Para mandarte Al infierno O para salvar Tu alma A la vida Eterna Te escuchando ¿Quién vive? ¿Qué más? Él levanta Del polvo Al pobre Él puede Hacer Al pobre Dale riqueza Y riqueza En abundancia Y él Tiene poder Para al rico Volverle pobre ¿Usted cree Que es así O no? Es así Él levanta Del polvo Al pobre Y del muladar Exalta Al menesteroso Para hacerle Sentar Con los príncipes Y heredar Un sitio De honor Porque Jehová Son las Columnas De la tierra Él afirmó Sobre ellas Al mundo Bendito sea Dios ¿Quién vive? Verso 9 Él guarda Los pies De sus santos Malos Impíos Perecen En las tinieblas Porque Nadie será fuerte Por su propia Fuerza Nadie será fuerte Por su propia Fuerza Por eso el Señor dice Al que tiene Falta de fuerza ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que pedirle a Dios Porque Jehová Porque Jehová Multiplica la fuerza Que no tiene ninguna Y da la fuerza Al cansado ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Y Job Conocía eso Por eso dice Ciertamente Yo buscaría a Dios Y encomendaría A Él Mi causa Porque hace Cosas grandes Inescrutables Y maravillas Sin Número Por eso que Él buscaba a Dios Usted también Conozca a Dios Para que usted Le busque Hasta no conocía a Dios Se enfermó De los pies En vez de buscar a Dios Se fue a los médicos Y Dios Para darle una lección Que el médico No le puede salvar Permitió que se muera Y se murió Dos años después Cuando llevaba Cuarenta y un años De gobierno Murió Bendito sea Dios ¿Quién vive? Bendito Vamos a Isaías Capítulo 35 Bendito sea el Señor Mira que bonito Lea la Biblia Aleluya Isaías Capítulo 35 38 Aleluya 38 Isaías Capítulo 38 Enfermedad Ezequías Aleluya Bendito sea Dios ¿Encontraron? No encontraron Busque, busque Isaías Capítulo 38 Dice así Versos 1 En aquellos días Ezequías Se enfermó De muerte Y vino A él El profeta Isaías Hijo de Amoz Y le dijo Jehová Dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no Vivirás Una noticia Triste Ezequías Estaba Enfermo Vino Vino el profeta De Dios Y le dijo Así dice Jehová Ordena tu casa Porque morirás Aleluya ¿Quién vive? Que cosa hizo Ezequías Comenzó a buscar A Dios Escuche Aleluya Entonces Volvió Ezequías Su rostro A la pared E hizo Oración A Jehová Ya cuando Hay una mala Noticia Hay que Tirarse De rodillas Y hay que Orar A Dios Eso también Debía hacer El rey Asa Asa También debía Hacer Eso Pero no Él se fue A pedir Favor A los Doctores A los Médicos Ezequías Él no Fue a Buscar Al hombre Él no Fue a Buscarle Al doctor Él Dobló Rodillas Se tiró Contra La pared De su Casa E hizo Oración ¿Quién vive? ¿Y qué Dijo? Gloria al Señor Dice Oh Jehová Te ruego Que te acuerdes Ahora Que andado Delante De ti En verdad Y con Íntegro Corazón Y que He hecho Lo que Ha sido Agradable Delante De tus Ojos Y Lloró Ezequías Con gran Lloro Entonces Vino Palabra De Jehová Y Diciendo Ve Y Dí Ezequías Jehová Dios De David Tu padre Dice Así He oído Tu oración He visto Tus lágrimas Y aquí Yo añado A tus días 15 años Se murió Ezequías No Y por qué No se murió Porque Oró A A Dios Oró Al que Podía Darle Vida Oró Al dueño De la Vida ¿Quién vive? ¿Me entiende? Oró A Jehová Al dueño De la Vida El que Nos da Vida ¿Me entiende? O quien Nos puede Dar Vida Nadie Más Solamente Dios ¿Me entiende? Entonces El oro Al que Podía Darle Vida Primeramente Haciéndole Recordar Señor Dios Tu siervo Acuérdate Que Y hecho Lo que Te Agrada Eso También Haga Usted Haga Lo que Agrada A Dios No Haga Lo que Le Agrada Al Diablo Cuando Usted Peca Usted Está Agradando Al Diablo Ya Y El Diablo Un Día Te Va A Llevar A Donde Al Infierno Ezequías Él Trató Durante Su Vida Hacer Lo que Agrada A Dios Que Vive A Su Nombre Y Por Eso Que Él Dice Acuérdate Jehová Que Yo He 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 Lo Que Te Agrada Y Lloró Pidiendo Misericorio Señor Sáname Y Dios Dice Que Lo Escuchó Y Vio Sus Lágrimas Que Derramó Y Le Dijo A Su Siervo Anda Dile A Isaías Que Yo He Escuchado Su Oración Y He Visto Sus Lágrimas Porque Lo Oró Y Lloró Dile Que Lo Voy A Sanar Y Le Doy 15 Años Más De Vida Bendito Sea Dios Aplauso Aplauso Contento Para Jesús Gloria a Dios Mi Alma Te De 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 Una Manera Especial Pero Con La Gente Que Busca A Dios Por Eso Busque A Dios Mi Amigo Mi Amiga El Día Domingo Hubo Bautismo Acá Cuantos Estuvieron El Domingo Acá Aleluya Una Multitud De Gente Estaba Lleno Acá Y Arriba Un Poquito Más También Se Llenaba Aleluya Aquí Hay Un Espacio Cerca De Tres Mil Personas Aquí Y Arriba En El Segundo Por Verso Unas Mil Personas Más Ya El Domingo Fue El Bautismo Y Se Bautizó Un Hermano De Sabogal Que Hace Un Mes Atrás Había Muerto Si Hombre Se Había Muerto Un Díacono De Allá De José Sabogal Se Fue A Visitar A La Familia Para Dar El Sentido Pésame Y Cuando Él Llegó La Gente Estaba Llorando Ahí La Hermana Estaba Llorando Porque Su Esposo Había Muerto Gloria A Jesús Y La Gente Estaba Lamentando Y El Hermano Llegó Allí Le Dio El Ciento Pésame Después Al Verle Que Lloraban Le Le Pregunto A La Familia Ustedes Creen En Dios Ustedes Creen Que Creen Que Dios Puede Hacer Milagros Y La Familia Dijeron Si Creemos Y Si Ustedes Creen Le Dijo Yo Voy A Orar Por El Muerto Y Dios Puede Darle Vida Y La Familia Dijeron Hermano Oremos Y Se Pusieron A Orar Y El Hermano Puso La Mano Sobre El Muerto Y El Muerto Dice Que Estaba Frío Frío Muerto Aleluya Cuando La Persona Muere Inmediatamente 5 O 10 Minutos Ya Está Frío Su Cuerpo Quien Vive A Su Nombre Y El Hermano Dice Puse La Mano Sobre El Enfermo O Sobre El Enfermo No Sobre El Muerto Y Estaba Frío Llevaba Y Dice 10 Minutos De Oración Y El Muerto Seguía Muerto Y Yo Sentía Y Diaco No Dice Que Más Frío Se Volvía Claro Se Estaba Enfriando Más Ya Me Faltaba La Fe Dice Y Seguramente Decían Que Horas Me Metía Compromisos Ahora No Resucita Y Quedo Avergonzado Y Cualquiera Que No Resucite Como Como Queda El Hombre Dios Avergonzado Pero El Señor Dice Que El Que Confía En Dios No Será Avergonzado Sepa Eso Que Vive Aleluya Entonces Siguió Siguiendo Orando Después Dice Que Abrió Los Me Entiende Abrió Los Al abrir Los Ojos Estaba Vivo Volvió A la Vida Y Por Que Volvió A la Vida Porque Dios Le dio La Vida Por La Oración Del Hermano Ya Y Luego Se Levantó Gloria al Señor Y Ayer Le Predicó A la Familia Lo Invito Que Vaya A la Iglesia Después Ya Fueron A la Iglesia El Hombre Se Fue A la Iglesia Se Arrepintió Y Al Saber Que Dios Lo Había Que Había Estado Muerto Y Había Resucitado Por La Oración Del Hermano Dijo No Dios El Que Me Ha Dado La Vida Me Arrepiento Y Se Hizo Anotar Para Bautismo Y El Domingo Estaba Aquí Bautizándose Se Bautizó Se Acuerda Lo Que Hace Dios Aleluya Que Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Porque Hace Cosas Maravillas Sin Número Hice Jacob Perdón Job Ahora Si Yo Me Llegar A Contarle Lo Que Dios Hace Que Voy Terminar De Contar No Se Puede Enumerar No Se Puede Enumerar Las Maravillas Porque Dios Hace Maravillas Todos Los Días A Cada Momento A Cada Instante Con La Gente Que Busca A Dios Que Vive Pero Si No Le Busca Dios Con Eso No Hay Nada No Hay Nada Entonces Ezequías Él Buscó A Dios Oró Pidió Misericordia Y Dios Le dio Vida Y le dio 15 Años Más De De Vida Ahora Es hermano Que se Bautizó Cuántos Años Más Le dará De Vida Porque Ya Tiene Su Debe Tener Sus 60 Años Por Ahí Aleluya Pero Dios Puede Darle Unos 20 Años Más 15 Años Más Ahora Si Se Muera No Hay Problema Porque Ya Se Arrepintió Y Se Bautizó Me Entienden Antes Si Si Él Moría Así Lamentablemente A Donde Se Iba Al Infierno Porque Estaba Sin Dios Estaba Sin Cristo Usted Que Está Aquí Acepte A Cristo Mientras Está En Vida Más Dios Pasando Los Tiempos De Vuestra Ignorancia Manda Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepienta Dios No Quiere Que Usted Muere En Pecado Dios Quiere Que Usted Se Arrepienta Antes De Morir ¿Quién Vive Ahí Vamos A ver Con Vamos Al libro De Ezequiel Bendito Sea El Señor Abra Su Biblia En Ezequiel Capítulo 18 Bendito Sea Dios A ver Que es lo Que Dios Quiere Ezequiel Capítulo 18 Encontraron Aleluia Aleluia En El Verso 21 En Adelante Escuche El Camino De Dios Es Justo Dice Así Más El Impío Si Se Apartara De Todos Sus Pecados Que Hizo Dios Llama Al Pecador Le Dios Al Que Hace Lo Malo Le Llama Impío A La Persona Que Está Sin Dios Dios Lo Llama Impío Me Entiende Escuche Más El Impío Si Se Apartara De Todos Sus Pecados Que Hizo Y Guardara Todo Mis Estatutos E Hiciere El Derecho Y La Justicia De Cierto Vivirá Y No Morirá Todas Las Transgresiones Que Cometió No Les Serán Recordadas En Su Justicia Que Hizo Vivirá Han Escuchado No Hay Esperanza Para El Pecador El Impío Tiene Esperanza Y Cual Es Esperanza Mientras Está Vivo Venir A Los Pien De Jesús Y Pedirle Perdón Y Hacer La Voluntad De Dios Y Dejar De Hacerlo Lo Malo Y Todo Su Pecado Que Hizo No Le Será Recordado Dios Prometió Olvidar Lo Que Higas Hecho Que Lindo Dios Que Tenemos Si Otro Dios Promete No Acordarse Más Del Pecado Que Hemos Hecho En El Momento Que Nos Hemos Convertido Dios Nos Perdonó Y Nunca Más Se Acuerda De Nuestro Pecado Que Vive A Su Nombre Todas Las Transgresiones Que Cometió No Les Serán Recordadas En Su Justicia Que Hizo Vivirá Entienden Dios Quiere Darnos Vida Vida En Abundancia Y Vida Eterna Ya Escuchen En El Versos Treinta Y Voy Al Verso Treinta Es posible Usted En Su Casa Lo Leí Todo El Capítulo Para Avanzar Yo Voy Al Versos Treinta Dos Porque No Quiero La Muerte Del Que Muere Dice Jehová El Señor Convertidos Pues Y Viviréis Dios No Quiere La Muerte De Un Pecador Hoy Pero Triste Lamentable Todos Los Días Muere Gente Y Muere En Pleno Pecado Hay Gente Que Gente Que Mueren En Guerra En Pleitos Hay Gente Que Mueren Este Visitando A Brujos Yo He Escuchado El Testimorio De Varias Personas Que Han Iban Al Brujo Y Cuando El Brujo Está Brujeando Han Muerto Ahí Delante Del Brujo Han Muerto En Pecado Y El Señor Dice Yo No Quiero La Muerte Del Pecador Porque Una Persona Que Se Muere En Pecado Ese No Se Salva Esa Muerte Le Pertenece A Quien Al Diablo Cuando Una Persona Muere Pecado Esa Muerte Le Pertenece Perdón Esa Alma Le Pertenece A Quien Al Diablo Por eso Que Dios No Quiere Que La Persona Se Muere Pecado Sino Que Dice Acá El Consejo Dice Convertidos Pues Y Viviréis Pero Hay Que Hacerlo Pues En Vida Pero Ahora Cuando Una Persona Muere En El Evangelio Un Creyente Muere Esa Muerte Si Le Agrada A Dios Sabía Usted Donde Está Salmos 116 15 Dice El Profesor Aleluya Ahí Abra Su Biblia Pero Algunos No Lo Saben Salmos 116 Lean La Biblia Ya Hay Gente Que Piensa Que Toda Persona Que Muere Se Va Con Dios No Hay Gente Que Muere En Pecado Y Dicen En Paz Descanse Y De Dios Goza O De Dios Goza Y En Paz Descanse Se Muere En Borracho De Dios Goza Y En Paz Descanse Que Va Descansar En Paz Ese Se Va A Quemarse Vivo Al Infierno Que Vive Salmos 116 Versos 15 Que Dicen Estimada Es A Los Ojos De Jehová La Muerte De Sus Santos Ahí Si Cambia De Tonos Si Uno Estimada Es A Jehová La Muerte De Sus Santos Cuando Un Santo Un Hijo De Dios Muere Esa Muerte Agrada Dios Porque Esa Alma Se Va Con Cristo Quien Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Por Eso Hay que Buscar A Dios Ya Hay que Buscar A Dios No Solamente Para Sanarse No Solamente Hay que Buscar A Dios Para Que Dios Nos Bendiga Hay que Buscar A Dios Para Tener La Vida Eterna Pero Hay que Hacerlo A Tiempo Pues Era Su Biblia Vamos A Isaías Capítulo 55 Hay que Hacerlo A Tiempo Porque Hay mucha Gente Que Quiere Buscar A Dios Pero Ya Cuando Es Tarde Aleluya Bendito Sea Dios Isaías Capítulo 55 Verso 6 Que Dice Buscar A Jehová Mientras Pueda Ser Hallado Y Llamarlo En Tanto Que Él Está Cercano Lo Repito Buscar A Jehová Mientras Pueda Ser Hallado Y Llamarle En Tanto Que Él Está Cercano Deje Limpio Su Camino Y El Hombre Inico Su Pensamiento Vuelva Hacia Jehová El Cual Tendrá De El Misericordia Y Al Dios Nuestro El Cual Será Amplio En Perdonar Quien Nos Puede Perdonar Quien Es El Que Perdona Dios La Persona Que Busca Dios Que Cosa Debe Dejar Deje Limpio Su Camino Sus Malas Costumbres Sus Malas Prácticas Me Entiende Eso Que Hay Que Dejar Y El Hombre Inico Sus Malos Pensamientos Hay Gente Que Tiene Malos Pensamientos Y Vuélvase A Jehová El Cual Tendrá De El Misericordia Y Al Dios Nuestro El Cual Será Amplio En Perdonar Aleluya Por Más Pecados Oscuros Por Más Pecados Negros Que Usted Ha Cometido Si Usted Se Arrepiente Y Busca Dios Dios Le Perdona Y Nos Hace Nuevas Criaturas Me Vamos a Salmos 32 Bendito Se Dios Mira que Bonito Se Escuriña La Palabra Dios A Herabras Salmos 32 Versos 1 Escucha Aca Aleluya Dice Bienaventurado Aquel Que Cuyas Transgresiones Han Sido Perdonadas Y Cubierto Su Pecado Cuantos Quieren Que Dios Le Perdone Su Pecado Levate Su Mano Quiere Que Dios Le Perdone Su Pecado Bienaventurado Aquel Que Cuyas Transgresiones Han Sido Perdonadas Y Cubierto Su Pecado Porque Porque Dios Le Perdonó Bienaventurado El Hombre A Quien Jehová No Le Culpa De Iniquidad Y En Cuyo Espíritu No Hay Engaño Bienaventurado El Hombre A Quien Jehová No Le Culpa De Iniquidad Y Por Que Jehová No Le Culpa Porque Esa Persona Se Arrepintió Vamos Suponiendo Que Hay Una Persona Adúltera Un Borracho Un Delincuente Un Brujo Se Arrepiente Dios Lo Perdona Y Nadie Le Puede Culpar De Lo Se Cuenta No Aleluya Quien Vive Bienaventurado Gloria Al Señor El Hombre Aquí En Jehová No Le Culpa De Iniquidad Y En Cuyo Espíritu No Hay Engaño Hay Que Tener Cuidado Con La Mentira Hay Gente Que Miente Y La Mentira Es Un Terrible Pecado La Mentira Te Destituye De La Presencia De Dios La Mentira Te Lleva La Condenación Y Ahora No Solamente El Mundo Miente Hay Hermanos Que Mienten Hay Evangélicos Que Mienten Hay Pastores Que Mienten Gloria al Señor No Mienta Se Habla La Verdad Bendito Se Dios Se Habla La Verdad Gloria a Dios Que Vive Porque Usted Miente Mira Lo Que Está Haciendo Está Apartándose De Dios ¿Me Entienden? Y Los Que Se Apartan Que Pasa Mala Ira De Jehová Contra Los Que Le Abandonan Contra Los Que Se Apartan Se Cuenta No Hay Que Mentir Hay Que Hablar La Verdad Cueste Lo Que Cueste Hay Que Hablar La Verdad Quien Vive A su Nombre Ahora Usted Sabe Que Hay Que Hacer Para Que Dios Nos Perdone Acá Está Versos 5 Mi Pecado Te Declaré Y No Incubrí Y Mi Iniquidad Dije Confesaré Mis Transgresiones A Jehová Y Tú Perdonaste La Maldad De Mi Pecado Que Cosa Hay Que Hacer Para Que Yo Nos Perdone Hay Que Declarar Nuestro Pecado Entiende Hay Que Declarar Nuestra Maldad Por Allí Han Anotado Mal Las Colaboradores Hagan Bien Las Cosas Han Anotado La Campaña De La Bendición La Victoria Una Señora Acogió La Campaña Y Se Iba Contribuir Y Lo Anotan Mal Lo Han Anotado Dos Veces En El Mimo Mes Después Ya Dos Veces Que Contribuye En El Año 2024 Y Siguen Anotando Con El Año 2023 Está mal Si o No Y Allí Está Su Firma Su Nombre Del Que Ha Puesto Allí Aleluya Pero Pero Esposa Iba A Preguntar Que Dice No Diaco No No Es Que Está Haciendo Mintiendo Si Ahí Está Su Nombre Pero Ni Ahí Porque Ve Su Nombre Dice Yo Soy Nada No Soy Aleluya Se Va A Preguntar A Otra Hermana Tampoco Yo Soy Pero Yo Si Sé Quien Es Yo Ya Sea Que Yo La Veo Para A Ver Si Son Sinceros Y Ahí Ve Que No Son Sinceros Están Mintiendo Y A Uno Se Puede Equivocar Me Entienden Pero Para Que Dios Me Perdone Yo Tengo Que Aceptar Pues Yo Fui Yo He He Esto Diácono Perdóneme Y Dios Te Va A Perdonar Y Yo También Te Voy A Perdonar Pero Si Usted Dice Yo No Soy ¿Cómo Quieres Que Dios Te Perdone ¿Me Entienden? ¿Cómo Dios Quiere Que Te Perdone Aleluya ¿Quién Vive? A Su Nombre Mi Pecado Te Declaré Y No Incubrí Mi Iniquidad No Hay Que Incubrir Y Dije Confesaré Mis Transgresiones A Jehová Y Tú Perdonaste A Mí Maldad Dios Nos Perdona Cuando Usted Confiesa Su Pecado Cuando Usted Dice Señor He Fallado He Pecado Contra Ti Me Pervertido Señor Ahí Dios Nos Perdona He Fallado Señor Me Equivocado He Transgredido Tu Palabra Señor Soy Un Pecador Terrible Perdóname Y el Señor Te Perdona Pero Pero Usted Dice No Yo No Tengo Pecado Yo No Soy Malo Yo No Hago Lo Malo De Que Dios Te Va Perdonar Dígame De Que Te Va Perdonar Dios No Hay Que Arrepentirse Pero El Que Se Arrepiente Es El Que Confiesa Su Pecado Le Dice Señor Yo Soy Pecador Se Acuerda Cuando Oraron Se Fueron Al Templo Uno Era Fariseo Y El Otro Era Publicano Porque Dios Le Perdonó Al Publicano Porque Él Reconoció Le Dijo Señor Ten Misericordia De Mí Que Soy Un Pecador Y A Ese Dios Lo Perdonó Y Cuando Regresó A Casa Fue Con La Bendición De Dios El Fariseo Él Ni Se Arrodilló Porque Porque Él Estaba Bien Para Que Me Voy A Arrodillar Si Yo No No Pecó Él De Pie No Má Oró Señor Te Doy Gracias Rijo Porque Yo No Soy Como Este Pecador Que Está De Rodillas Señor Yo Cumplo Con Mi Diezmo Yo Oro Yo Ayuno Dos Veces A La Semana Y Terminó Su Oración Y Se Fue Pero Dios No Se Agradó De Ese Dios Se Agradó Del Otro El Otro Era Pecador Verdad Era Pecador Pero Él Estaba De Rodillas Señor Misericordia Perdóname Que Soy Un Pecador No Soy Digno De Levantar Mis Ojos Al Cielo Ya Entonces Usted Quiere Recibir La Bendición De Dios Uno Tiene Que Hacer Eso Que Vive Y A su Nombre Dele Un Aplauso Contento Al Señor Jesús Aleluya Bendito Sea El Señor Jesús Mi Alma Te Alaba Señor Bendito Sea Dios Entonces Hay Que Hay Que Tener Bastante Cuidado El Señor Nos Perdona Pero Cuando Uno Se Humilla Te Pide Visericordia Ahí El Señor Nos Perdona Aleluya Bendito Sea Dios A ver A donde Vamos A Job Capítulo 42 Versos Uno Confesión Y Justificación De Job Aleluya Escucha Acá Respondió Job A Jehová Y dijo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Y Que No Hay Pensamiento Que Se Esconda De Ti Ese Es Mi Dios Dios Lo Puede Todo No Hay Ninguna Cosa Que Dios No Puede Hacerlo Usted Cree Así O No El Hombre No El Hombre Si Tiene También Hace Algunas Cosas Pero Es Limitado Y El Hombre Hace Alguna Cosa Cuando Dios Lo Permite Cuando Dios No Lo Permite El Hombre No Puede Hacer Nada Aunque Quiera Hacerlo Y En Eso Fallan Los Gobernantes Fue Los Gobernantes Prometen Muchas Cosas Y Muy Posible Que Quieran Ellos Hacer Pero Porque No Llegan Hacerlo Porque Ellos No Ponen La Confianza En Dios Si Ellos Dijeran Con La Ayuda De Dios Ellos Lograrían Hacerlo Pero Ellos Ponen Su Fe En Su Propia Fuerza Y En Donde Emolivo Dice Nadie Será Fuerte Por Su Propia Fuerza Hay Un Gobernante Que Se Ha Ganado La Fama Gloria Señor Y Casi En Todo El Mundo Quien Es Bukele El Si Está Llegando A Hacer Muchas Cosas A Favor De Su País Me Entienden No Está Haciendo Muchas Cosas En Su País Y Porque El Si Puede Hacer Y Los Otros No Pueden Porque Este Presidente Que Se Llaman Nayib Bukele El Ha Puesto Su Confianza En Dios Dice Con La Ayuda De Dios Y Todo Lo Que Hagamos Sea Para La Gloria De Dios Que Vive Y Eso Dios Se Agrada Eso Dios Se Agrada Y Su País Lo Ha Vuelto A Relegir Con Cuanto Con El 87 Por Ciento Aleluya Cos Que La Oposición Se Han Quedado Avergonzados Aleluya Y Siendo El Salvador Un Este Un País Bien Pequeñito Será Por Entienden Pero Ahorita Gloria Al Señor Ese País Gloria Al Señor Está A los Ojos De Todo El Mundo Y Todo El Mundo Quisiera Un Presidente Como Bukele Pregúntese Usted Si Quiere Todos Los Países Quieren Un Presidente Como Bukele Pero Este Bukele Porque Ha Logrado Hacer Algo Porque El Siempre Está Pidiendo La Ayuda De Dios Nadie Será Fuerte Por Su Propio Fueros Pero Aquí En El Perú Gloria al Señor Se Van A Acordar De Dios Los Políticos Que Tenemos Los Que Gobiernan Quienes Son Comunistas Son De Patria Roja Son Delincuentes Son Ateos Que Vive A su Nombre Y A su Nombre Bendito Serios Dice Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Y Que No Hay Pensamiento Que Se Esconda De Ti Quien Es El Que Oscurece El Consejo Sin Entendimiento Por Tanto Yo Hablaba Lo Que No Entendía Cosa Demasiado Maravillosa Para Mí Que Yo No Comprendía Oye Te Ruego Hablaré Te Preguntaré Y Tú Me Enseñarás De Oídas Te Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Por Tanto Me Aborrezco Y Me Arrepiento En Polvo Y En Ceniza Te Escuchando Se Dio Cuenta Que El Hombre No Es Nada Ante La Presencia De Dios Aleluya Dice De Oídas Te Había Oído Pero Yo No Te Visto No He Tenido Ninguna Experiencia Hay Gente Que Escuchaba Hablar De Dios Hay Gente Que Oye De Dios Y Habla De Dios Pero No Le Conoce Igual Que Job Dice De Oídas Yo Te Había Oído De Oídos Te Había Oído Bendito Sea Dios Dice Más Ahora Mis Ojos Te Ven Ojalá Usted Llegue A verlo Al Señor Tenga Una Experiencia Con Dios Tenga Un Encuentro Con Dios Aleluya Por Tanto Me Aborrezco Y Me Arrepiento En Polvo Y En Ceniza Está Escuchando Aleluya Quien Vive Y A su Nombre Y Cuando Dijo Esas Cosas Se Le Quitó La Prueba Se Le Quitó La Aflicción Y Vino La Bendición De Dios Se Acuento Es Hay que Hacerlo Servado La Persona Que Busca Dios Eso Hay que Hacer Ya Gloria a Dios Quien Vive Era Un Pasaje Más Para Terminar Bendito Es El Señor Aleluya Vamos A Isaías Aleluya Vamos A Isaías Capítulo 41 Bendito Es Dios Aleluya Quien Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Aleluya Vamos A ver Acá 41 Bendito Es El Señor Aleluya Vamos A Buscarle Algo Quería Hablar Acá Gloria El Señor El Señor Isaías Capítulo 41 42 43 Vamos A ver Un Momentito Ya Bendito Sea El Señor Quien Vive A su Nombre Aleluya 43 Es Verso 25 Isaías 43 Verso 25 Escuche Yo soy Yo soy El que borro Tus rebeliones Quien es el que borra Nuestras rebeliones Dios El católico Santa María Madre Dios Ruega por nosotros Le ruega María María no puede Perdonar pecados Aleluya María para que se salve También necesita El perdón De De Dios Yo soy El que borro Tus rebeliones Por amor De mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Cuando la persona Se arrepiente Corazón Dios perdona Y Dios Nunca Más se acuerda De los pecados Que hemos cometido Escuche Hazme Recordar Entremos En juicio Juntamente Habla tú Para justificarte En este versículo Yo quiero que mediten Todos Hazme recordar Entremos En juicio Juntamente Habla tú Para Justificarte Yo no sé Si usted sabe Cuando dos personas Tienen juicio Se van delante De quien Del juez Y cada uno Habla Si o no Entiende Para que Para que habla Para defenderse Para justificarse Ya Y ahí el abogado Le prepara Tú vas a hablar Así Y así Más Mintiendo Para ganarle Al otro Ya Y el que Y el que Miente más Es el que sale Ganando Pero en la presencia De Dios No es así Ya En la presencia De Dios No es así ¿Qué cosa Debemos de hacer? Habla tú Para justificarte Dice Tú vienes Ante la presencia De Dios Y no le vas A mentir Si no le vas A confesar Lo que has hecho Señor Yo he hecho esto He pecado Contra ti Señor Perdóname Y cuando usted Habla Y confiesa Su pecado Dios le perdona ¿Quién vive? Pero si usted Dice Yo no he hecho Esto Yo no he hecho Aquello Yo no he hecho Lo otro Entonces Usted se está Justificando Entonces Si dice Usted que no ha Hecho Entonces ¿De qué Dios le va A perdonar? Dígame ¿De qué? Si usted Dice Que está bien Los fariseos Cometieron Ese error Jesús le dijo Vosotros Fariseos Y escribas Son ciegos Y si un ciego Guiara a otro ciego Ambos caerán En el hoyo Y quiero ¿Qué dijeron Los fariseos? Señor Ciegos Nosotros Vemos Nosotros No somos Ciegos Aleluya ¿Y qué les dijo Jesús? Por decir Vemos Vuestro pecado Permanece ¿Y por qué No dijeron Señor La verdad Somos ciegos No sabemos No sabemos A dónde Estamos Caminando Señor Somos ciegos Y el Señor Le había abierto Los ojos Y habían entendido Pero ellos Dijeron No Nosotros No somos Ciegos Nosotros Vemos Y el Señor Dijo Yo he venido Para que los Que están ciegos Vean Y los que ven Sean cegados ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Que tremendo Si Por eso hay que Reconocer Nuestros errores Usted tapa De ocultarlo Imagínate ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí yo me doy cuenta Este no conoce A Dios Este hermano No conoce A Dios Esta hermana No conoce A Dios Aleluya Oiga No he escuchado Al pastor El lunes Que habló Que un católico Lo ha dado Su maja A un miembro ¿Ha escuchado o no? Aleluya ¿Y por qué le dio Su maja El católico Al miembro? Porque el miembro Buscó Ese miembro No 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 conoce A Dios El que conoce A Dios No busca Pleito No es peleón Si no es Manso Y Humilde ¿Y por qué Pleiteó con el católico? El católico No sé Que estaba Construyendo Algo Una casa No sé qué Y agarró La tierra Y le botó A su Terreno Del hermano Miembro Y el miembro Llega Lo encuentra La tierra Amontonada Y comenzó A reclamarlo ¿Para qué has botado Tierra Aquí A mi terreno? Y el católico Que le dijo Ten paciencia Hermano Yo lo voy a limpiar Mañana lo limpio Lo voy a dejar Igualito Y el otro No entendía Y que para qué Has botado Por acá Y se fue Y le aventó Un manazo Al católico Mira Que miembro Es un demoniado Y el católico Como recibió El manazo Ya no lo soportó Y como Él tenía Buen cuerpo Era un hombre Trejo Lo agarró Y me lo hizo Pedir a favores Al otro A golpes Me entienden Le dio Una buena Maja ¿Para qué busca? Aleluya Y después El miembro No sé qué Lo desafió ¿Qué lo habrá Dicho? Y sabes Que le dijo Mira Esto lo que he hecho Yo mañana Me voy Y lo digo A tu pastor Y se fue A la iglesia Y dice Que llegó El pastor Le dijo Pastor Y yo le agarró Le he dado La maja A uno De sus ovejas Y le he dado Duro Pastor Hasta la nariz Le he roto Imagínate Y ese no es miembro Es un católico Pero se fue ¿Qué cosa hacer? A confesar Su pecado Y habló Tal y como ha hecho Y ese puede Alcanzar misericordia Porque es lo que Le agrada a Dios Es lo que le agrada A Dios Que vive A su nombre Que le diste La maja Si pastor Porque le buscó Y le he dado Duro Pastor Duro Le he dado Hasta Ha quedado Herido La nariz Aleluya Que para que Diga el pastor Y el pastor Le dijo Mira Sabes que El que te buscó Pleito No es el hermano Es el diablo Aquí se pelearon Dos diablos Le dijo El diablo Que está contigo Y el diablo Que está con el hermano Dos demonios Se pelearon Y el hombre Dice que se quedó Mirando Pero es la verdad Si el miembro Peleó Era porque Está con el diablo Y el mundo entero Con quien está Con el maligno Entonces pelearon Dos demonios No se pelee usted Ya El señor dice Que el cristiano Es manso Y humilde Si te dan En una mejilla Que también Te den En el otro Y en el otro lado Soportará eso No Alguien viene Le da un manazo Por acá Gracias Dios te bendiga Dame acá En el otro lado Hágalo Le da uno Por cada lado Que Dios te bendiga Gracias Y tranquilito A Esteban Lo mataron A pedradas Le daba Una pedrada Y el otro Apedreaba Y el otro Apedreaba Y todos Le apedrearon Y las piedras Llovían Sobre Esteban Y Esteban Levantó Su rostro Al cielo Y dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que Hacen Se acuerdan El no dijo Padre Mira lo que Está me apedreando Envía fuego Y consume Lo que se mueran Estos No, no El dijo Perdónalos Perdónalos Porque no saben Lo que Hacen Eso hay que hacer Cristiano Eso hay que hacer Para que Dios Este con nosotros Ahí de verasmente Cuando usted haga eso Usted Está con Dios Y Dios va a estar Con usted Que a mi ve Así son las cosas Mis sabados Servados Ya Entonces Dios Es un Dios Que hace maravillas Ya Un Dios Que hace señales Prodigios Entonces Job dice Ciertamente Yo buscaría A Dios Que hace cosas Grandes Inescrutables Maravillas Sin Número Dios Es el que envía La La lluvia Me está escuchando Dios es el que envía La lluvia Bendito sea Dios Para que los campos Produzcan hierba Para que las plantas Den fruto Mira si no lloviera Hay mucha gente Que ha sembrado Su maíz Aquí en Cajamarca Si no lloviera Choclos No habría Pero yo Saliendo por los campos Como están los maíces Está lindo Si o no Y porque está lindo Porque está lloviendo Y gracias a Dios Una lluvia normal No hay ni mucha lluvia Ni muy poco Sino normal Y gracias a Dios Porque si también Porque estos tiempos Es tiempo de lluvia Si lloviera Lo afecta también A los sembrados Pero ahora está bonito Y gracias a Dios Por eso Quien vive Y hay que darle Un aplauso contento Al Señor Alábale Alábale Bendito sea Dios La gloria Para mi Señor Amén Conozca a Dios Y búsquenle Ya Ezequías Conocer a Dios Dile Que ordene Su casa Porque va a morir Él no se preocupó Por otra cosa Sino inmediatamente A doblar rodillas Y a pedir misericordia Y lloró Lloró Delante del Señor Y Dios dice He oído tu oración Evito tus lágrimas He aquí que te añado 15 años más de De vida Usted te enferma Enferma Haga eso también Ya En el momento de la oración Usted va a orar Señor Sáname Y si quiere usted Derramar sus lágrimas También derrama Sus lágrimas Y el Señor Le va a sanar Amén Que yo lo bendiga Póngase de pie Ahí nomás Otro día Ya hablamos más De las cosas Señor Bendito sea Dios Aleluya Levante su mano Levante su mano Levante su mano Dígitos conmigo Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Tenga compasión Señor Te doy gracia Por tu palabra Tu palabra No regresará vacía Tu palabra Es el alimento Para mi alma Gracias bendito Dios Gracias Ayúdanos Padre Da vida a mi alma Da vida a mi alma Da vida a las almas Señor Gloria Gloria a Dios Salva bendito Y esta gente Que ha venido hoy día Espera liberaciones Milagros Saneadas Hace maravillas En este día Y acto y reprendo Al diablo Hecho fuera A los demonios Salga 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 En el nombre De Jesús Gloria a Dios Amén Aleluya Que hay que hacer Para que Dios Nos perdone Nuestros pecados Hay que venir A Él Y decirle Señor Yo soy pecador Señor Perdóname Yo quiero orar Por usted Para que Dios Le perdone Sus pecados Amado visitante De repente Usted está en pecado No se vaya A regresar Con todo su pecado Ahora No vino en pecado Despójese Ahora del pecado Y cuando regresa A su casa Vaya con Cristo Jesús Aleluya Ya Pero Que debes de hacer Aceptar a Cristo Cuantos quisieran Arrepentirse De sus pecados Cuantos quisieran Que yo ore Para que Dios Le perdone Sus pecados Levanta su mano Levanta su mano Tú al que quiere Que Dios Le perdone Sus pecados Levanta su mano Y a Dios Le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Pase aquí Venga acá Yo quiero orar Venga Venga Tú el que levantó Su mano Venga Venga Rapidito No más Dios quiere Perdonarte Pero venga Para orar Ya Gloria a Señor Y no tenga miedo Bendito sea Dios Sea faliente Venga Amado visitante Viene primera vez Venga 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 Aleluya Quieren reconciliarse También los hermanos Venga Reconcille Dile Señor Yo he pecado He fallado Y no esconda Porque somos humanos Pues somos carne Y fallamos Pues quien no comete Un error Fallamos Pero hay que reconocer Pues Señor He pecado He fallado Señor Perdóname Y si usted dice No yo no he fallado Yo no he pecado Imagínate Como Dios Te va a perdonar Dios ahí No te perdona Y es el error Que cometemos Y a veces dice No pero si reconozco Que dirá el pastor Que yo voy a decir Me entienden De lo contrario Si sé que has pecado Y usted dice Que no ha pecado Yo me voy a poner triste Este hermano No es sincero Con el Señor Este no es sincero No se arrepentir No tiene temor a Dios Me está escuchando No Pero si usted ha pecado Y le veo llorando Pasando adelante A reconciliarse No Este si tiene temor a Dios Tiene temor Me entiende ¿Quién vive? La Biblia dice Que David era Conforme al corazón De Dios Si o no Y usted dice David no fallaba Tremendos errores Que de repente Yo no le perdonaría Imagínate Porque sus cosas feas Pero porque Dios Da testimonio de David Porque era un hombre Humilde Que fallaba Pero se arrepentía Pedía misericordia Se humillaba Ya Y decía Señor yo he pecado Señor yo he hecho Lo malo Ya Entonces Dios tenía misericordia Aleluya ¿Quién vive? Yo le pregunto O habrá alguien Acá que no ha pecado Levante la mano El que dice Que no tiene pecado Nadie El Señor dice No hay hombre En la tierra Que no peque Entonces quiere decir Que todos somos malos Que todos Debemos decirle Señor perdóname Si o no Claro ¿Me entienden? Y vamos a pedirle perdón Yo también voy a pedir perdón Al Señor Levante su mano arriba Levante su mano Diez juntos conmigo Señor Jesús Te doy gracias Por su amor Por su misericordia En esta hora Te pido Que me perdones Mis pecados Mis ofensas Mi desobediencia Señor perdóname Porque yo reconozco Que he pecado Contra ti Contra ti Hay hecho lo malo Delante de tus ojos He pecado Señor Jesús Perdóname Límpiame Yo reconozco Que tú eres Un Dios santo Poderoso Sin mancha Sin pecado En cambio Yo soy un pecador No merezco Ni invocar tu nombre Pero lo hago Por tu amor Por tu misericordia Perdóname ahora Límpiame Lávame Santifícame Escribe mi nombre En el libro De la vida Y salva Mi alma Señor Jesús Yo te recibo Como el único Salvador De mi alma Señor Jesús Sálvame Da vida a mi alma Da vida eterna Ayúdame Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Amén Señor Jesús Aleluya Siga adelante Que Dios los ha perdonado Ya Nos ha perdonado Dios O no Si Dios nos perdona Aleluya La gente La gente no conoce La Biblia Por eso Hablan cosas Que no conviene Por ejemplo Cuando el católico Cuando hablan De los apóstoles Cuantos apóstoles Tuve el Señor Jesús Doce Y piensan Que los apóstoles Eran santos Desde su nacimiento Usted cree así o no Piensan que eran apóstoles Porque no pecaron No Eran hombres Como nosotros Ahí tenemos A Pablo Pablo era un tremendo Aleluya Era un tremendo Pecador Pero por qué Llegó a ser apóstolo Porque escuchó A Dios La palabra O la palabra De Dios Y se arrepintió Me entienden Se bautizó Y comenzó Una vida Nueva Nosotros también Estamos haciendo eso De aquí para adelante Una vida nueva Ya Ya no vaya a las fiestas Ya no mienten Tiene a su pareja No sepa Leen con su pareja Están en convivencia Ya no vivan En convivencia Vayan al alcalde Cásense Arreglen su vida Me estoy escuchando No Por acá el domingo Se bautizó Una pareja A punto De destruirse Y tienen Una niña De promedio Ya tienen Una hijita Ahí Una bebita Pero si habían Peleado El hombre Estaba aquí En Cajamarca La mujer Ya estaba Por Lima Ya se separaron No se Cuantos meses Ya llevarían Separados Ya no querían Verse Después yo Me llego A enterar Hablé Con ellos Primeramente Con el hermano Le digo Estás mal Estás mal Anda Trae tu mujer Que está en Lima Vienes acá Y te vas Al alcalde Te casas Y se bautizan Los dos Se ha ido No se que Se ha ido En la noche Creo que el otro día Estaba acá Porque conversamos El otro día Estaba ahí Con la mujer Y un diácono Está acá O lo habrá tenido Escondido Por Cajamarca No creo Que la mujer Estaba en Lima Pero rapidito Se ha ido Lo traído Llegaron los dos Los aconsejé Le digo Es el diablo Que les hace Que se destruyan Es el demonio Dios no quiere Que vivan así Dios quiere que Gloria al Señor Tener un hogar Para que usted Tenga un hogar feliz Ya Gloria al Señor Y gracias a Dios Se entendieron Se han casado Y ahora se han bautizado Los dos Y ahora creo Que ya no se peleen ¿Y por qué se peleaban? Porque el hermano Le llevó a la mujer A la casa De su papá Y el papá Como es un impío Que el diablo Se ha metido ahí Le hacía problemas A su nuera Y la nuera Que va a aguantar Pero yo si quiera Hecho carrera ¿Qué voy a soportar? Que me estén Gritando Insultando No, no Entonces lo dijo Así no se puede Le dijo Mejor es cada uno A tu lado Entonces La mujer No era la mala Sino que La mujer Ya comenzó A desovecerle Porque le tenía En la casa El papá Y el papá Llevaba quejas Que así te hace La mujer Que por acá Por allá Pero ahora Ya no Ya están viviendo Aquí en Cajamarca Una vida aparte Nadie se mete ¿Cómo no van a vivir Tranquilos? ¿Me entienden? Hasta los animales Se comprenden ¿Cuánto será la persona? Y mucho más Con mi esposa Con mis hijos ¿Cómo no voy a tratar De vivir en paz? Ya Entonces usted También haga eso Ya Hay hogares Que tienen problemas Porque viven En la casa De los suegros O en la casa De los padres No, no, no Así no vive el cristiano El cristiano Para que Busque a Dios Y pueda vivir bien Traten de hacer Su vida aparte Ya Converse con su esposo Dile esposo Vamos a alquilar Más de un cuarto Y vivamos aparte Y hagamos otra vida Y si usted es un hombre Vaya pues Como hombre Sea responsable Alquile una casa O construye su casa Y haga su vida aparte Y vas a vivir feliz ¿Me está escuchando o no? Ya porque Dios Quiere que vivamos Feliz Contentos Alegres Dios no nos quiere Ver peleando El diablo Es el que nos quiere Ver lleno de pleitos Contiendos ¿Me está escuchando o no? Entonces para paz Nos ha llamado Dios Pero para que Dios Nos ayude Hay que hacer Lo que la Biblia dice ¿Y qué dice la Biblia? El hombre Dejará a su padre Escuche Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Serán uno solo Cuerpo Pero algunos Se casan Y no quieren Dejarle a papá Mamá Y si no eres capaz Todavía dejarle a tu papá A tu mamá Entonces para que te casas Eres un niño Eres un irresponsable Aleluya ¿Quién vive? Mi hijo A su nombre La mujer Si no quiere Dejarle a la mamá Entonces Todavía es Inresponsable No tienes que dejar A tu mamá A tu papá Y tienes que ir A entrar De tu esposo Y hacer una vida Ahí Y le va a ir bien Ya Y acuérdese Lo que le estoy diciendo Ya Entonces Este Que mal Iba a decir Los que están En convivencia Cásense Ya no vivan Ahí Convivientes No Usted tiene que casarse Usted ha formado Un hogar Y para que ese hogar Tenga la bendición De Dios Tiene que estar Conforme a la palabra Entonces Usted tiene que Contraer matrimonio Civil Vaya al alcalde Que el alcalde Los case Ya Y ahí Dios Va a estar con ustedes Escuchando Y pronto Dios permita Vamos a anunciar Otro bautismo Si el señor Todavía no viene Para que se bauticen Porque el señor dice El que creyera Y fuera bautizado Será Salvo Y cuantos quisieran Bautizarse Si hubiera un próximo Bautismo Levante su mano Los que están acá Ahí la hermana Quiere bautizarse Ahí también quiere bautizarse Quiere bautizarse Por acá Cuantos quieren bautizarse Levanta bien alto Bien alto Levanta la mano Ahí Por atrás Cuantos quieren bautizarse Levante Ya 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 voy a estar orando Ya De repente El otro mes Ya comenzamos a Anotar para Que se bauticen Pero vayan Arreglando su vida Desde ahora Desde ahora No dejes Que al último momento No Algunos dicen No es cuando se anuncia Bautismo Ahí comienzo No, no Desde ahora Y que tal Si el Señor Vino mañana ¿Me entienden o no? Hay que estar preparados Como si el Señor Viniera mañana ¿Me entienden o no? Y hay que trabajar Como si el Señor No tuviera Viniera ¿Está escuchando o no? Hay que buscar a Dios Como si Dios Viniera Mañana Y hay que trabajar Como si el Señor No tuviera No Viniera Porque algunos dicen No, yo ya no trabajo Porque el Señor Ya viene Ocioso Soy de meterle Una latigueada Oigan Así hay alguno Pues se desvía No, yo ya no trabajo No me preocupo Por nada Porque el pastor Ha dicho Que ya viene el Señor ¿Para qué voy a trabajar? Entonces el Señor dice El que no trabaja Que no Coma No hay que desviarse Ningún de los lados Usted trabaje normal Gloria al Señor Sea responsable Con su familia Pero también De ese tiempo Para venir a la Iglesia Congregar Ya Ya Dios lo bendiga Ojalá que entiendan Regrese a su lugar Bendito sea el Señor Dios está presente Dios está presente Todos alabemos Su bendito nombre Todos alabemos Su bendito nombre Y es Jesús Quien cambió mi vida Es Jesús Y quien salvó mi alma Todos Su bendito nombre Tenemos Su bendito nombre Y es Jesús Y quien cambió mi vida Es Jesús Y quien salvó mi alma Todos alabemos Con su bendito nombre Y todos alabemos Con su bendito nombre 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 Todos alabemos Todos alabemos Amén Amén Señor Jesús Aleluya Ayer ha venido una familia De Trujillo Y porque ha venido Y porque ha venido A dar testimonio Que Dios Ha hecho un grande Milagro en su vida En sus días Del COVID Está por ahí Nos levante su mano Aleluya Ya no ha regresado Hoy día Ah Levante su mano A ver Ah por allá está Aleluya Ahí está Bendito sea Dios Bendito sea Señor Fue en el año Dos mil veinte Creo Fue En el dos mil veinte Creo que fue Me llamaron Que ya se estaban muriendo Yo no sé Cómo lo sacaron El número No sé cómo Sacaron el número O algún familiar No sé qué le dio Ya estaban muriendo Once de la noche Creo que era Me llamaron De Trujillo Me dieron Ya Ya no podía hablar Dígame Jesús Nada Y no puedo hablar Hoy le dije Si quieres la bendición De Dios Esfuérzate Y trata de hablar fuerte Vas a orar Justamente conmigo Le hice una oración Ya A la familia Y a la cuesta Ya lo perdieron Oramos Gloria al Señor Después de la oración Le dije Que esperen en Dios A las cinco La mañana Me desperté Y lo volví a llamar Y me conversó Normal Después lo llamé A los quince días O me llamaron Creo que estaba sano Y después me dijeron Voy a venir a Cajamarca A testificar Y ayer han venido Y el día Cuando le he dicho Mañana vienen Para que den su testimonio Tremendo milagro Se da cuenta Lo que Dios hace Si o no Aleluya Cosas maravillosas Y hay que orar Por Trujillo Hay que orar Por Trujillo Vienen varias personas A pedir campaña En Trujillo Aleluya Pero hay hermanos En Trujillo El problema está Que no se preocupan Ah Si hay Me dicen culto En Trujillo Ah Había uno de Trujillo Que ha venido por ahí Hoy día Un hermano Hay culto en Trujillo No Ah Si hay En que parte Milagro La dirección Aleluya No conoce Vive en Trujillo Y no conoce Ya En Trujillo En el milagro Dicen A la entrada De donde De Cajamarca Ahí es el milagro Yo no conozco Yo he pasado En más por Trujillo Pero no conozco Y a la entrada De Cajamarca Dicen el milagro Que cosa es el milagro Distrito Ah Ah Distrito Y ahí está Ahí está el culto En el milagro Ahí pregunte Debe haber algún letrero Por ahí Ya Ahí está predicando Un diácono Creo Ya Gloria al Señor Oren Quieren que me vaya a predicar Oren El Señor dice Clama a mí Yo te Responderé Oren Y si Dios te escucha Dios me va a llevar Y si no te escucha No va a haber nada Así son las cosas Ezequiel dijo Señor Sáname Y el Señor Y el Señor lo sanó Si o no Señor Quiero que el diácono Aníbal Venga a predicar A Trujillo Y si Dios te escucha Dios me va a llevar En cualquier momento Pero si Dios No te escucha Más sea que clame No te va a escuchar Ya hay que orar Ya yo también voy a orar Cualquier bobeto Y era hacer una campana Porque hay gente que viene Diácono Vaya a predicar A Trujillo Vaya a predicar A Trujillo O consiga Si un local Por ahí Y nos vamos De repente Un local Y alguna institución Por ahí De repente Algún local Pero que sea amplio Pues para invitar Y nos vamos A predicar el Evangelio ¿Quién vive? El asunto Está que los hermanos Que ya son miembros Deben de preocuparse Deben preocuparse ¿Y cómo? Conseguir un local Y predicar Y hablar Pues posible Invitarle al pastor Invitarle al diácono Y ahí el pastor Vea Puede enviar un diácono Alguien a predicar Pues Trujillo Es un pueblo grande ¿Sí o no? Muchos trujillanos Han venido acá Y esos que nos están visitando Son de Trujillo Y Dios ha hecho Un tremendo milagro ¿Y quién vive? Cristo ¿Y cómo Dios lo sonó? A través de la oración Por el celular Que lo hacíamos Desde Cajamarca Y Dios operó En Trujillo Tremendo milagro Aleluya Después ya yo No supe Dije ¿Qué se haría Esa familia? O ya se morirían Dije Pues yo no No sé qué pasó Con el número Ya no puede comunicar Pero gracias a Dios Aleluya Han venido ayer Han decir Aquí estamos Estamos vivos Y hemos venido A dar gracias A Dios Que vive Porque los vivos Son los que buscan A Dios El muerto Ya no El que está En el cementerio Que va a venir A la iglesia Ya no Ya su cuerpo Comió los gusanos Su alma Se fue con el Señor O se fue al infierno Porque solamente Hay dos lugares Y vamos a Hablar otra cosa Cuantos escuchan El programa La Voz de Salvación Levante su mano Ya Los que viven En la región De Cajamarca Escuchen El programa La Voz de Salvación También por la Amazonas Por San Martín Llega la radio Parte de la libertad También Aleluya Pero los que viven Más lejos Ustedes pueden Escuchar A través De la aplicación Hay una aplicación ¿Me entienden? Usted tiene Un celular Dentra A Play Store Y ahí Descargue La aplicación De la cadena De radio Visión Ya sea de aquí De Cajamarca También de Chiclayo En las 7 70 Ya Usted lo descarga Y usted lo escucha Ahí en su celular Las 24 horas La cadena De radio Visión ¿Quién vive? Y a eso No solamente Lo puede escuchar En Trujillo Usted lo puede escuchar En otro país En todo el mundo Lo puede escuchar El asunto Que tenga Internet Tiene que tener Megas Ya Gloria al Señor Entonces Usted quiere Escuchar El programa La palabra La voz De la voz Salvation Vives en otro Lejos de Cajamarca Descarga Ya en tu celular La aplicación De la cadena De radio Visión Ya Ya sea Ya sea 800 De la amplitud Modulada O también Las 770 Aleluya De vuestra Sede Nacional La radio Gracias a Dios Sale Gracias a Dios Gracias a los hermanos Hermanas Que traen sus Ofrendas La ofrenda La ofrenda Pedimos en este lugar Porque eso está Acá en la palabra De Dios Acá está en la Biblia Y el mismo Señor Jesús pedía Las ofrendas Me está escuchando El mismo Señor Jesús Pedía Las ofrendas Aleluya ¿Quién vive? Y la gente Ofrendaba ¿No? En el tiempo De Jesús La gente Ofrendaba ¿No? Cantidad De ofrendas Llevaban ¿Me entiendes? Grandes Cantidades De ofrendas En el tiempo De los apóstoles En el tiempo De Pedro Pedro pedía Ofrenda ¿No? Y la gente Ofrendaba También Vendían Casas Heredades Y lo llevaban Para la ofrenda Y lo ponían A los pies De los apóstoles Tremendo Igualito En estos tiempos También En la iglesia Pétegostal La cosecha Pedimos la ofrenda Y la gente Gracias a Dios También ofrendan Igualito Que en el tiempo De antes El rico Ofrenda Como rico Y el pobre Como pobre ¿Quién vive? Pero eso Se hace Voluntaria Mente No se obliga A nadie Las cosas Yo no se obliga A nadie ¿Me entienden? Se le predica Se le habla Y se le deja Libre Albedrío Y si usted Está enfermo Le vamos a orar Gratuitamente ¿Ya? Y vamos a orar Por todos Sin excepción De personas La ofrenda Para que yo le bendiga Su trabajo Su negocio O en donde ponga Usted su mano Vamos a la ofrenda Quien ha tenido Una ofrenda De 50 soles O algo más Pase que Quien ha tenido Una ofrenda De 50 soles O algo más Venga Pasa por aquí Pasa por aquí Por acá La hermana Vive en Trujillo ¿En qué parte De Trujillo Vives? En Alto Trujillo En el barrio 5 Alto Trujillo Oren a Dios ¿Ya?